SCP-2256 SCP-2256 fue una de las pocas especies registradas que, según se sabe, desarrolló un rudimentario camuflaje perceptual o antimemético, haciéndolos casi imposibles de percibir o recordar por otros seres conscientes. Se teoriza que esta adaptación surgió para eludir a los depredadores. SCP-2256 fue la especie más grande que ha vivido en la Tierra. Tuvo un gran parecido con las jirafas o brachiosaurios, siendo delgados y alargados verticalmente, los adultos de la especie crecían a más de mil metros de altura. No pesaban más de cuatro toneladas, y la mayoría de su masa estaba camuflada por una adaptación muy similar. Con sus anchos pies en forma de plato, pudieron caminar directamente sobre la superficie del océano sin hundirse. SCP-2256 navegaba sólo por el océano o en grupos de entre dos, y hasta dos mil individuos. Eran reacios a acercarse a la Tierra, especialmente a las islas habitadas, y por lo general se mantenían a más de 30 kilómetros de la costa. Debido a su altura, eran visibles en el horizonte a esta distancia. Los nativos polinesios de la isla de Maikiti, usaban una sustancia llamada teúcoca para fines recreativos y religiosos. Además de ser un psicodélico moderado, este fármaco tenía propiedades mnésicas, suprimiendo los efectos antimeméticos, y haciendo que las entidades camufladas de esta manera, fueran más fáciles de ver y recordar. Por lo tanto, los maikitianos fueron durante cientos de años las únicas personas capaces de ver a los SCP-2256. En la mitología maikitiana, las instancias de SCP-2256 eran consideradas espíritus errantes, a quienes los dioses habían encargado sostener el horizonte, para asegurarse de que el cielo y el agua nunca se mezclaran. Se les caracterizó como bien intencionados y amigables, pero poco inteligentes, y a menudo ineficientes en sus deberes, lo que provocaba tormentas y tifones. Se les llamó polongakau, que se traduce como, los que caminan muy despacio. En 1991, un estudio de la bioquímica interna de la teúcoca reveló que tenía un fuerte parecido químico con el propio mnéstico clase W de la fundación. Un antropólogo de la fundación fue asignado para investigar la leyenda de la isla maikití, y se convirtió en el primer extraño en observar a los 2256. Después de esto, un equipo de observación fue rápidamente enviado a la isla para estudiar a las criaturas. Un análisis rutinario de contención descubrió que SCP-2256 era seguro y no requería procedimientos especiales de contención, ni siquiera un ocultamiento particular. Durante la observación, el SCP demostró inmediatamente ser imposible de capturar en una fotografía. Las fotografías de la especie se desteñían hasta llegar a la transparencia después de 15 minutos. Un extraño deterioro similar sin explicación afectó a la cinta de video, cinta de audio, película de celuloide, escaneos digitales, y hasta electrónicos. El equipo de observación devolvió la mayoría de sus equipos al inventario en poco tiempo, y procedió a usar lápices y papel para hacer anotaciones sobre la observación. La población de SCP-2256 disminuyó ligeramente en 1992 y 1993, luego mermó drásticamente de 1994 en adelante. Se observó una combinación de varios factores contribuyentes, como enfermedad, infertilidad y una tasa alta de muerte de neonatos o crías. En 2002, se desarrolló un generador de campo que podía penetrar y neutralizar el camuflaje antimemético de SCP-2256, permitiendo una fotografía convencional. La primera y única fotografía en primer plano de una de las criaturas la mató instantáneamente. Se concluyó que la observación directa de SCP-2256 es perjudicial para la especie, se cree que esta adaptación surgió como un medio para detectar a los depredadores, de la misma forma que el camuflaje antimemético de SCP-2256 les protegía de ellos. El uso del generador fue reducido inmediatamente. Posteriormente, se formuló la hipótesis de que la continua observación pasiva de la fundación sobre la especie era lo suficientemente intensa para tener efectos nocivos sobre SCP-2256, y que era lo que estaba impulsando la extinción de la especie. Las opiniones diferían ampliamente, haciendo que hubieran muchas discusiones entre los científicos de la fundación, al final, en 2003, la observación de SCP-2256 se redujo significativamente, y la fundación cesó su enfoque de recoger más información del SCP, sin embargo, la población del SCP-2256 continuó decayendo, hasta llegar a su extinción. El último individuo murió cerca de Tokelau, el 30 de octubre de 2006. En 2010, se descubrió que el camuflaje antimemético, también calificado como decaimiento o corrosión, se estaba extendiendo a través de los registros en papel de la investigación sobre el SCP-2256. En un período de cerca de dos semanas, más del 60% de los documentos fueron afectados. Actualmente, la información sobre SCP-2256 está sujeta a un efecto de corrosión antimemético gradual. La corrosión se produce a diferentes velocidades según el nivel de detalle o precisión en la información y la complejidad física del medio de almacenamiento. Los documentos académicos detallados, las fotografías y la información almacenada electrónicamente se deteriora con rapidez. Las descripciones amplias, los bocetos a lápiz y la documentación de oficina se deteriora lentamente. Por lo tanto, la entrada de la base de datos electrónica debería describir a SCP-2256 sólo en términos generales. La información detallada sobre la apariencia del SCP-2256, su ascendencia evolutiva teórica, biología, dieta, comportamiento, vocalizaciones, ciclo de vida, inteligencia, papel ecológico e importancia cultural deben almacenarse en copias impresas en el sitio 19, bóveda 1-053. El índice de corrosión de ambas fuentes de datos debería ser monitoreado cuidadosamente, aunque actualmente no se conoce ninguna técnica para detener o deshacer dicha corrosión. Aunque estos efectos antimeméticos perduran y ameritan clasificación como Euclid SCP-2256 en sí está extinto y no requiere procedimientos especiales de contención. ¡Gracias!